En nuestra sección Así se hace, mi ley disquintero nos cuenta hoy cuáles son los requisitos y beneficios para acceder al programa de discapacidad desarrollado por la Oficina de Política Social. La población en condición de discapacidad y sus cuidadores pueden acceder a los beneficios que ofrece el programa de discapacidad liderado por la Oficina de Política Social Departamental. Formación para el trabajo, generación de ingresos, inclusión social y adquisición de productos de apoyo son una de las seis ofertas que ofrece este programa social. El programa de discapacidad ofrece seis beneficios que cumpliendo con sus respectivos requisitos pueden ser aprovechados. Programa de Inclusión Social, la Oficina de Política Social realiza un cronograma de visitas a los municipios y corregimientos del Cesar para atender a la población en condición de discapacidad y desarrollar una jornada con actividades lúdicas y capacitación en los derechos y deberes que tienen esta población. Formación para el trabajo, se desarrollan cursos que tienen como propósito formar esta población en informática, etiqueta y protocolo, gestión de turismo hotelera y elaboración de productos de aseo. Estos cursos se hacen en convenio con el SENA y con FASESAR, los cuales son certificados. Los interesados deben presentar fotocopia de la cédula en la Oficina de Política Social Departamental. Generación de ingresos, unidades productivas. Parte de un proyecto de emprendimiento que tengan alrededor de 15 personas en condición de discapacidad con el apoyo de su cuidador, formando así una asociación. La Oficina Departamental los capacita de la mano con el SENA y les brinda los implementos necesarios para el desarrollo del negocio. Igualmente, la Alcaldía del municipio donde se lleve a cabo el proyecto coloca la primera materia prima y el sitio. Actualmente, la Oficina hace seguimiento en los 10 municipios donde ya los proyectos han sido ejecutados. Adquisición de productos de apoyo. Se refiere a ayudas técnicas que las personas necesitan para el desarrollo de sus actividades diarias. Estas pueden ser kit para videntes, silla de rueda, coches neurológicos, entre otras. Sus requisitos son presentar un oficio dirigido al gobernador con sus datos personales, el historial clínico, fotocuerpo entero, SISBEN y copia de la cédula de la persona discapacitada y su responsable. Luego, el funcionario encargado, si lo ve pertinente, realizará una visita. Encuentros culturales y artístico. La población con discapacidad en representación del Cesar participan en eventos como el Carnaval de Barranquilla Fides, el desfile del Festival Vallenato Fides, las Olimpiadas Files en Bogotá y que este año 2018 serán en Valledupar. Los jóvenes deben pertenecer a las fundaciones que atienden a niños con discapacidad. Por último, rehabilitación y reconstrucción del labio fisurado y paladar hendido. La población con esta condición debe dirigirse a la oficina departamental con copia del documento de identidad, donde serán registrados y seguirán un proceso de valoración para luego ser operados. Y así se hace para acceder a las seis ofertas que ofrece el programa de discapacidad de la Oficina Política Social.